Después del incendio desatado el sábado 8 de diciembre en el denominado Barrio Boliviano, continúa el drama para las 11 familias que quedaron damnificadas. Por un lado están los grupos de drogadictos que se juntan entre los escombros a consumir droga y podrían provocar otro incendio. Y por otro están las paredes que pueden desplomarse y aplastar a alguien. Son toneladas de pesos que están colgando, las tenemos amarradas con cables telefónicos, eso es lo que estamos haciendo en este momento porque no ha llegado la persona especializada para poderla derrumbar. Ayer estuvimos con mi hijo botando murallas de toneladas de pesos y cuidando abajo una pareja de carabinero que venía pasando para poder despejar el área para poderla botar, porque era un riesgo. Tenían a personal municipal trabajando debajo de esa muralla durante todos, o sea, dos días. La situación sigue empeorando. Si tomamos en cuenta que en el sector se vio afectada la panadería Olimpia, la más antigua de Iquique, y desde ahí delincuentes han sacado todos los artefactos posibles para venderlos. Anoche los fumones hicieron fogatas y estos se van a incendiar. Segundo, porque se robaron todo lo que concierne a la panadería, fierro y todo ese tipo de cosas que ellos venden. Y porque si no, no nos van a sacar nunca la basura. Ya llevamos, va a partir sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, vamos cinco días y la basura sigue acá. Los vecinos, reunidos en la misma calle, decidieron poner en la calzada los escombros dejados por el siniestro con el fin de llamar la atención de las autoridades pertinentes. Preocupaba por los vecinos en realidad, porque quedaron en la calle, lo perdieron absolutamente todo y cuando hablo de vecinos no hago ninguna distinción, ¿no es cierto?, de nacionalidad. Vecinos peruanos, bolivianos y chilenos, ¿no es cierto?, y quiqueños, que están en la calle, creo, con cierto olvido de la autoridad. Acá están ocurriendo cosas tremendas, de hecho ayer gente que empezó a ingresar al área, a la panadería, ¿no es cierto?, a saquear. Y ahora toda la gente que salimos de este problema, estamos enfrentando, lo estamos quedando, vamos a quedarlo en carpa y estamos en un proceso súper mal. Otra de las aristas que preocupa enormemente a los vecinos afectados es el mal estado en el que se encuentra el colegio de Arturo Prat para ser utilizado como albergue. Fuimos al consultorio para que lo atendieron, lo entendieron en pésimas condiciones, lo atendieron en el consultorio Videla y por la culpa de ellos, la inigencia, ahora mi hijo está hospitalizado, está lleno de manguera, en el albergue donde estamos los tenemos que bañar con una manguera de bombero y no le han entregado útiles de aseo, en el hospital dijeron que si es un colegio que está abandonado porque el Arturo Prat ya no funciona y además de dos años que no funciona, la sala que lo entregaron está llena de polvo, no le han entregado cloro. Con todas estas carencias y problemas, los vecinos decidieron alzar la voz frente a las autoridades y pedir la ayuda necesaria con todas las acciones que hagan falta. ¡Gracias!